bueno 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 buenos días buenos días no sé si tiembla mucho esta cámara se nos ve por aquí un poco tumbada pero bueno yo creo que luego la coparemos choplis ruterica di buenos días me oyes no pues no me oye bueno pues nada nos vamos a ver si si hacemos una rutica por ahí vemos un castillete grabamos con el drone y hacemos y un almuerzo y una esa no sé cómo graba pues luego luego después de la intro vemos a ver si si graba bien o no graba aquí parados bueno 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 aquí vamos camino de manzana de baile joder que que ruideron se oye hoy aquí bueno estos van para alcalaz y nosotros así que vamos a coger la recta esta interminable y a ver lo que nos depara el día continuamos por aquí bueno bueno pues hemos pasado barras y vamos camino de moneda no es que haya muchas dudas aquí la verdad pero bueno continuaremos por aquí por estos nosotros ya nos manchemos y con un ruideron de la hostia esta esta mini pantalla mini cúpula protege pero pero poco es igual aguantaremos aguantaremos continuamos vaya 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 que nos atitan bueno vamos a agarrarnos bien bien así de de aquí de de la leche no veas hijo no vamos a miren esto estas son las comunicaciones saterlizales o no ostras y qué hay de tú esto las antenitas o y Bueno, por ahora, por aquí, a ver se da hasta una si no se da hasta ahí, que no lo veas, se nos lleva aquí como una bandera, dando vueltas. Bueno, por ahora, continuamos a ver. Oye, qué espectáculo ahí, todos los molinos, molinos y más molinos, tierra de molinos. Pues está, esto, mira, ya sé, todo aquello de molinos. Estamos llegando a molina, a ver, parece que ha parado un poquito el aire. Mira, otra deica, con sus prestigios. Y así, muy bien. Pues aquí estamos en Munera, en el Castillico. Aquí está la Ruterica cuidando la escaladeo. Y ahora, vamos a grabar aquello, el castillo, a ver, el chiquillo que nos salga. Voy a grabar por aquí, un poquito, a ver lo que es. ¿Eh? Ahí. Esto está. A ver, por aquí las ruinas. Joder, qué aire. Mira. Bueno, esto es parte de lo que era el castillo. Parte, y el castillo está ahí arriba. Pero ¿eh? Gracias. Esto ahora solo sirve de palomar. Ahí se ve el castillote. Esto, ya voy dejándolo a pulmones, es el contorno del castillo. La muralla. Joder, qué barbaridad. Aquí dejarían entrar. Sí, ahí se ve. Aquí, cuando lo abren, se verá algo. Por aquí, por aquí. La escalera, a ver. Aquí la leyenda. Y de aquí, se ve y no se ve. A ver, una puta ruina. Vale. Sí, me caigo. Vale. Pues de aquí vamos hasta la ermita. ¿Me oyes? No. No. Bueno. Vamos a grabar hasta la ermita con esta. A ver. Bueno, pues de ahí salimos de... Del... Y ahora saldremos por... ¿Por dónde saldremos? ¿Por ahí, por dónde hemos venido o por ahí? Hasta luego. Por aquí, mejor, ¿no? Bueno. Ya hemos salido del castillo. Y ahora si cogemos la carretera. A ver. La carretera, la carretera. ¿Es esto? ¿Esto me parece que es? No. Ah, la carretera está ahí. Y vamos a ver una ermita. Y de paso probamos esta. Esta camarita. A ver. Se cree que le decía a ellas. ¿Eh? Bueno. Aquí está temblando la cámara mágica. Luego lo veremos. A ver. Si vale. O hay que tirar... O hay que tirar el... Esta grabación. Nos vamos a la ermita de San Antonio. De San Antonio. De San Antonio. De San Antonio. Que hemos venido por aquí. Pues vamos a salir por el mismo lado. Vamos a... Vamos a... Vamos a... A grabar... A grabar la... La ermitica... Y el monumento a... A Don Quijote y Sancho Pazza. Bien, 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 bien. Bueno. Vale. Vamos por aquí. De vuelta. Hemos echado... Una grabadica de dron. Un castillico de primera. Hemos estado por ahí en una ermita. Y el tal. Hemos hecho unas curvas. Y para acá. Y para casa. Pidido. Pidido por Timo. Y ruta por Tica. También. Bueno. Bueno, nada. Aquí. Vamos, Joda. A brilla. Sí. Tica. Que va muy bien. Va muy bien. Venga. Pues ahora. Dentro de... Sí. Eh... Dentro de un rato. Continuamos. Bueno. Pues nada. Aquí estamos ya acabando. La ruta. Y el... Y el vídeo. Mira el bacetico. Ahí se ve. Ahí se ve. Nos vamos acercando. Y bueno, pues el depósito del agua. Que es, bueno, aparentemente, lo más alto de Albacete. No lo sé. Si habrá algún edificio más alto de eso. Pero así, a simple vista, no se ve. Y ahí, y ahí está. Ahí está. A ver cuando le dan vidilla. Y se puede subir ahí a grabar un vidriete. Ya que aquí, con el dron no se puede grabar nada. Porque estamos en zona CTR. Y bueno, pues, lo dicho, casi, casi, llegando a Casita. Restaurante Cortico L'Aguila. Aquí, guay. Se come muy bien. Muy, muy bien. Merece la pena por ahí, moteros. En este también. Pero aquí, Victoria, aquí vengo menos. Bueno, pues, ahora voy a despedir el vídeo. Que se vea bien ahí. El depósito. Que tiene también su historia. Otro día, otro día la contaré. La historia de, del depósito de, de agua. Lo han retocado y tal, pero vamos. Decía que si iban a poner una biblioteca abajo o para arriba, no se ve. Pero de momento, nada. Alba CT. Cierra sin rey. Ya estamos. Ya estamos. Ahora a 30. ¿Eh? Guapo, ¿no? Sí. ¿Eh? Bueno, pues, Ruterica. Vamos a despedir el vídeo ya desde aquí. Sí. Así que, muchachos, muchachas. Gente del mundo. Moteros, moteras. Qué chulada. Qué chulada. Uy. Me voy a dejar parar aquí. Bueno, pues aquí en el semáforo. Vamos. Aquí lo tenemos. Pues lo dicho. Aquí lo dejamos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Ráfagas. Un gas. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Hasta luego. Lucas. Chao, chao. 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 Gracias.